o si están inventando cosas por interés personal, dado que son detenidos en Estados Unidos y eso les supondría beneficios en sus contenidos. Todos, todos absolutamente, o están presos, o lo han estado, o están en una situación especial. Pero bueno, si se diera el caso, yo creo que muy improbable de que Genaro García Luna fuera declarado inocente, de inmediato, al día siguiente, estaría enfrentando la ferocidad, ya vimos, la ferocidad del gobierno mexicano. Porque hay un lujo que este gobierno no se va a dar, que es ver en libertad a García Luna. Guillermo. Amigos y amigas, vamos a ir a una entrevista que hizo el chayotero Ciro Gómez Leiva a Guillermo Valdés, exdirector del CISEN 2007-2011, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón. Amigos y amigas, aquí la pregunta es, que siendo este señor el mero mero del CISEN, no sabía de los negocios de García Luna. Vamos a escuchar en esta entrevista cómo defienden a García Luna, amigos y amigas. Vamos a ir al video. Bueno, falta todavía, cuando menos la audiencia de lunes, Guillermo, ya en Nueva York, supuestamente van a sacar el testimonio demoledor. Buen día, Guillermo Valdés, gusto en saludarte. Muy buenos días, Ciro, buenos días a la audiencia. Falta todavía, vamos a ver qué es lo que se presenta el lunes. Lunes quizá el martes. A ver qué presentan, yo por eso dije, habrá que esperar a las lunes a que haya este último testimonio, pero hasta el momento, pues es como muy anticlimático, porque desde que detuvieron a García Luna en diciembre de 2019, con lo que en aquel momento presentaron como las pruebas para que el juez solicitara la detención de Genaro García Luna, parecían débiles. Desde entonces yo lo escribí. Esperamos tres años a que comenzara el juicio que tuvieron para seguir investigando y consiguiendo evidencias. Y hasta el momento, a un día de que terminen de presentar sus testigos y sus evidencias la Fiscalía de Nueva York, pues no hemos visto esas evidencias. O sea, en las declaraciones se llegó a hablar hasta de 250 millones de dólares que le habrían entregado a Genaro. Y uno supondría que en algún momento la Fiscalía presentaría, pues miren, aquí le encontramos estas maletas llenas de dinero, o encontramos estas empresas que creó Genaro García Luna, o esta serie de propiedades, porque son muchísimos millones de dólares los que supuestamente habrían recibido García Luna. Y hasta el momento, cuando menos que para mí es el dato duro, no tenemos evidencia del narcotráfico, porque ayer, coincidencias de tiempos, lo que presentó ayer el gobierno mexicano en Palacio Nacional, sería otra historia, que no tiene que ver con Nueva York. Serían supuestos, bueno, no supuestos, contratos de obras, de servicios, con dos gobiernos distintos, donde una red de empresas estaría controlada por García Luna para que se enriqueciera García Luna. No tiene nada que ver con el juicio que se le está llevando en Nueva York, Guillermo. Pues no, pero aquí lo que habría que hacer para que fuera una acusación pertinente, es, aún suponiendo, vamos primero, que lo que dice, que no está demostrado, que esas empresas son de García Luna. Tendrían que probarlo. Sí. Ojo, ojo, cuando decimos que no está probado, ayer hablamos con periodistas, ayer hablamos con la gente mexicana, contra la corrupción, que han trabajado el tema desde hace años, y ellos mismos nos decían, bueno, pues, hay este registro, hay este caso, hay esta persona. Y yo les preguntaba, bueno, pero algo concreto, firme, que ligue a García Luna con la propiedad, con el control de esas empresas, y ellos mismos decían, bueno, todavía no. Hay indicios. Pero todavía no hay algo sólido. Eso es lo primero que tendrían que probar. Y segundo, una vez que si llegase a existir ese vínculo de Genaro con la propiedad y el disfrute de esos recursos, lo otro que tendrían que probar es que esos contratos se los robaron. Es decir, que los gobiernos que contrataron a esas empresas nunca recibieron los equipos. Equipos de vigilancia, las cámaras, en fin. Que fueron contratos simulados para robarse el dinero y que el gobierno de México nunca recibió ni los equipos ni los servicios, que parece que tampoco hay evidencia de eso. Entonces, el que el gobierno te contrate no necesariamente signifique que te... que sea un contrato fraudulento o que sea robo. Esa es la otra cosa que tendrían que probar además. más. Bueno. Ahora, aún con todo esto, la situación para Genaro García Luna es... muy costarriba, Guillermo. Va a ser muy difícil. Sí. Muy difícil, aunque no se presente ninguna evidencia de que el jurado lo declare inocente. Yo lo veo prácticamente imposible. Así es, porque no sería la primera vez que se sentencia a alguien como culpable fundado únicamente en la credibilidad de la palabra de los testigos. Así es. Yo creo que el debate serio que va a enfrentar el jurado es ¿le creemos o no a estos señores? Y en ese sentido, creo que la estrategia de la fiscalía ha sido tratar de pues repetir con los veinticinco testigos aproximadamente que presentó que son personas creíbles, confiables y que sus testimonios no fueron originados por su deseo de mejorar su situación carcelaria en Estados Unidos. Entonces va a ser por un lado el los argumentos de la fiscalía para acreditar la credibilidad de los testigos y la habilidad de la defensa de Genaro García Luna para poner en entredicho si los señores están diciendo la verdad realmente o si están inventando cosas por interés personal dado que son detenidos en Estados Unidos y eso les supondría beneficios en sus contenidos. todos absolutamente o están presos o lo han estado o están en una situación especial pero bueno si se diera el caso yo creo que muy improbable de que Genaro García Luna fuera declarado inocente de inmediato al día siguiente estaría enfrentando la ferocidad ya vimos la ferocidad del gobierno mexicano porque hay un lujo que este gobierno no se va a dar que es ver en libertad a García Luna Guillermo así es sí eso parece el gobierno de México desde hace rato que presentó esta acusación en Miami y es por razones políticas o sea es tanto lo que ha invertido y tanto lo que ha apostado en propaganda el presidente López Obrador para fundamentar toda la crítica al gobierno de Calderón está centrado en la posibilidad de que Genaro sea culpable y entonces si no le sale lo de allá en el supuesto y creo yo también que el remoto caso de que lo declaren inocente pues van a tratar de mantenerlo encarcelado ahora por este invento de 745 millones de dólares que también se habría robado que yo creo que en el sentido digo demostrar eso va a estar en chino no creo pero bueno si sentencian a cadena perpetua a García Luna pues ya da lo mismo esto es lo que se presentó ayer en Palacio Nacional bueno ojalá podamos comentar la próxima semana si es que termina el juicio poder tener otro comentario tuyo Guillermo Valdés con mucho gusto un gusto un gusto siempre saludarte gracias Guillermo buen día igualmente un abrazo hasta luego amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y lo más importante comparte el video ya que eso ayuda a que muchos mexicanos estén enterados de lo que está haciendo el presidente nos vemos en el próximo video un saludo